¿Tiene usted miedo al ébola? Pueden enviar sus respuestas a pregunta arroba y más tv punto es No, la verdad que no Precución, más que miedo Si tengo miedo del virus del ébola no, la verdad que soy muy tranquila Es como cualquier otra enfermedad que nos pueda atacar Pero vamos, no tengo especialmente miedo para eso Y no creo que la población tampoco tenga miedo al respecto, eh, nada Pues claro, como no le voy a tener miedo, normal ¿Qué quiere que le diga? Tanto como están viniendo puede ser que nos traigan el ébola Hombre, pues claro, normal que se tenga miedo porque eso es un poco complicadillo, ¿no? Y mucho dinero de gastar Que no conozco a nadie pero que da miedo vaya, claro Y yo que estoy muy delicada de salud, si me da eso no lo cuento No, no tengo ningún miedo, pienso que no Además pienso que no hay que tenerlo No, ¿por qué? No, 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 ninguno Ya están para ayudarnos, ¿no? Y mejor que se sepa, ¿no? Pienso yo ¿Y ya que no hay que tener miedo? Porque hay tantas enfermedades Pues da igual, yo no tengo miedo Si me viene, pues me ha venido Ya me lo quitarán y si no, pues para adelante Ahora mismo no ¿Es que es que no? No, la verdad es que no No, ninguno además Sí, sí, pero pienso como todo, ¿no? O sea, cuando hay algo que es nuevo, pues el miedo es que lo tienes El desconocimiento de, pues de algo nuevo, claro A ver, yo de momento creo que no Quiero pensar que no Aunque a lo mejor alguna vez me ha venido y digo Vaya, si al pasar aquí y tal, este señor y tal Puede, pero de momento no Yo no estoy alarmada ni nada de eso No, no, no pienso en eso ¿El miedo para qué? La muerte viene cuando viene y nada más No hay más Miedo no Yo no tengo miedo Lo que pasa que, claro, preocupa que venga tantas personas Que no están vacunadas ni nada Y esa enfermedad se puede por todas partes, ¿entiendes? Es el miedo que yo tengo En absoluto Pienso que es más un bolo que otra cosa Sí, tenemos miedo A ver Las autoridades sanitarias lo tienen todo bien controlado No tenemos por qué tener miedo Pudiera ser, sí Tendrían que haber tenido más cuidado Y antes de traer a nadie de fuera Haberlo pensado un poco Yo lo único que pienso es que esto no tendría que haberse producido Simplemente porque si este señor, que me parece muy bien que se cure Que se cure allí y no traiga la enfermedad aquí ¿No tienes miedo? ¿Para qué? Si el miedo está hecho La culpa la tiene el gobierno, la culpa tenemos nosotros Pues tendríamos que morir y ya está la orden de ellos No, por el momento no Hombre, normal, sí Sí, sí, verdad ¿Tiene miedo? Sí, sí, sí Sí, sí, muchísimo Me da mucho miedo el contagio de los niños y en los colegios y todo Ya está, nada más Yo sinceramente no, no sé por qué, pero no tengo ningún miedo Pues hombre, sí, por supuesto Porque tenemos nietos, hijos y la familia O sea que sí, sí me da miedo No, hombre, miedo no Porque yo creo que aquí en España, yo qué sé No va a llegar, pero no sé Pues de momento no lo tengo miedo Porque lo tengo lejos y no sé muy bien de qué consiste Entonces no tengo miedo Hombre, sinceramente sí Porque es una enfermedad de transmisión muy rápida Y si llegase pues no tenemos medios para, ahora mismo para tratarla Pero espero que no llegue Yo no Ya me falta de lo único, me falta por cogerlo Lo demás lo tengo todo Pues es que yo de eso no entiendo, hija No te puedo contestar Pero no lo escucho a las noticias Sí, claro que lo escucho Y pregunto a mi hija que trabaja en el hospital Pero vamos que no, no, no sé No tengo nada de No tiene miedo Vamos, no tengo miedo porque no creo yo que aquí venga nada para contagiarnos A lo mejor sí, pero vamos, no creo yo No Ni poco ni mucho Pero claro Si no tienes miedo a una cosa de esas Que puede ser una pandemia, pues imagínate Tengo un respeto Tengo un respeto, sí, sí, por supuesto Un respeto Sí Y no quisiera que llegase a España Parece que estaba un poquito por las vasconcadas Y bueno, ahí estamos Entre que sí Si hay respeto Hombre, miedo que Dios quiera y no nos llegue Hombre, aquí en el, ahora mismo en España No creo que haya que tener Miedo al ébola De todas formas es una enfermedad Con una mortalidad muy alta, ¿no? Hay que tener cuidado y prevención Respecto a los flujos migratorios De gente que suele venir O por motivos profesionales Más que vacacionales, ¿no? Pero, bueno, ahí no creo que haya Base para tener un Un miedo real A contra de la enfermedad Aquí en España No Sí, hay otros virus Mucho más peligrosos Que el ébola Y están R que R Con el tema del ébola Pero hay virus Que matan a muchas más personas Que el ébola Ahora mismo no 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 creo que haya Por un caso que se haya dado Bien Llevado Tengamos que estar con miedo No, en absoluto De hecho me voy hoy mismo de viaje Y no No me preocupa Hombre, claro que sí Imagínate ¿Te preocupa? Hombre, claro que me preocupa, sí Bastante Si llegas hasta aquí Imagínate Bueno, sí Realmente tengo un poquillo de miedo ¿Usted tiene miedo del virus del ébola? Un poco, sí Da miedo Claro